En realidad, primero fue un procedimiento que no se trató de enañamiento, sino de un procedimiento realizado por el personal de la División de Investigaciones. El personal de esta área venía realizando ya diferentes tareas de investigación y en este sentido pudo interceptar a una mujer en calle Maipú y Avenida Belgrano al momento que esta mujer se transportaba con un bolso, el cual contenía una gran cantidad de sustancias prohibidas. En este sentido, el personal de la División de Investigaciones, al observar a la mujer en esta actitud sospechosa y a través ya de que la venían siguiendo hace un tiempo a esta parte, pudieron interceptarla con la presencia de testigos, pudieron secuestrar el bolso, al observar que había tres paquetes con una sustancia herbácea, inmediatamente se le dio participación al personal de la División de Drogas Peligrosas, quienes ya en el lugar pudieron determinar, realizar la prueba de campo, que se trataba de 946 gramos de marihuana compactada y también en el bolso, transportaba una bolsa de nylon con la suma de 13.000 pesos de dinero en efectivo. Y bueno, ¿la mujer quedó a disposición de la Policía Federal? Sí, por este hecho, inmediatamente el personal que actuaba allí en el lugar dio intervención al Cubado Federal, quien dispuso que la mujer sea alojada en la dependencia de la División de Investigaciones en calidad de detenida e incomunicada. Así que bueno, allí está... ¿Se conoce si es de Catamarca o de otra provincia? Sí, es de acá, de la provincia. Todavía se está trabajando en relación a este hecho con otras líneas de investigación que tienen relación a esta persona, así que bueno, no son muchos los datos que por ahí podemos brindar. ¿Qué otro hecho se realizó allí en la Policía Catamarca? Bueno, también se han registrado dentro de lo que es el accional policial demoras de menores. Ayer el personal de la Comisaría Seccional Tercera, más precisamente hoy a las 02.30, procedió a la aprehensión y la demora también de dos jovencitos que se condecían en una motocicleta y produjeron un arrebato en la avenida Presidente Castillo a la altura de lo que es la fábrica de Confecat. Allí estas dos personas habrían cometido un arrebato, posteriormente se dieron a la fuga y finalmente fueron interceptados por el personal de la Comisaría Tercera. También tenemos que, ayer a las 17.30, esta vez el personal de la Comisaría Cuarta también procedió a la demora de un menor de 14 años de edad que momentos antes habría sustraído una bicicleta, el damnificado dio aviso a la policía y tras una persecución también pudo demorarse a este menor de 14 años y ponerlos a disposición de la justicia de menores en turno. Finalmente la última novedad tiene que ver con una reunión que se realizó ayer a las 20.30 aproximadamente en el CIPAVE de la localidad de Vandevarela. Allí estuvo presente el secretario de Seguridad, el doctor Juan Pablo Morales, también el jefe de la Unidad Regional 1, el comisario Mayor Ponce, el subjefe, también el jefe de área centro, estuvo presente también el doctor Martel de lo que es la parte de municipalidad, la gente de seguridad ciudadana. Bueno, allí los vecinos se convocaron a estas autoridades con el fin de dar a conocer lo que son algunas problemáticas que tienen que ver con la seguridad allí en el lugar. Se han planteado diferentes temas, como por ejemplo el tema de mayores controles sobre los menores en cuanto a aquellos que circulan en motocicleta por el lugar, también personal, mayor recorrido por parte del personal de allí, de esta jurisdicción, de la Comisaria Tercera. Así que una reunión bastante fructífera, seguramente en los próximos días se va a llevar a cabo otra reunión donde se van a presentar también lo que es las alarmas solidarias para estos vecinos.